muy buenos días bienvenidos feliz sábado y bueno pues vamos a ver un poquito pues eso un repasadito mañanero de sabadete de los del mercado vale bueno en principio estamos en un punto súper súper importante vale porque lo que es el paso de esta zona de rebote se ha llevado toda la noche intentando 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 sí que es cierto que está acumulando en esta zona pero pero o que los que no que es lo que nos hace falta bueno pues esta línea de tendencia que tenemos aquí pin 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 vamos a quitar el resto porque se me están mezclando las de diario lar de horario con las de vamos a afuera para que se vea bien claro y que te hubo que quito que quito el indicador madre mía bueno teníamos esta primera línea que es la que traspasamos ayer toque aquí falsa salida con esta salida que tuvimos aquí caída vuelta a tocar y la pasamos bien ahora vamos a la parte importante vale a la que hay que pasar de verdad vale que tenemos toque toque y toque con lo cual está ya la quitamos fuera nos interesa este puntito vale aquí es donde estamos todos diciendo y hay que apretar hay que remar porque porque si no pasamos esto haremos vale personalmente ya sabéis que bueno ya aunque las compras están hechas y demás si cae aquí yo estaré encantado de la vida y sobre todo porque como mañana es domingo y vuelven por la noche a abrir los futuros pues tendremos un gap que ahora ahora mismo fijaros que vamos a verlo aquí en cuatro horas el gap está en 57 mil 830 aquí no dice 57 900 pero bueno yo sé que siempre pasta que es este 57 mil 830 y nosotros estamos en 58 mil 500 que quiere decir esto que estamos demasiado por encima ya no muy por encima sino demasiado por encima porque que digo demasiado porque siempre tenemos un diferencial en el cual los futuros de chicago suelen ir como 100 dólares por encima entonces ya estamos en un punto de casi mil dólares no es que sea una burrada pero qué va a pasar pues que si seguimos así creciendo cuando abra el mercado ahora boom para abajo vale y bueno tanto trabajo no porque estaríamos pues como como por aquí más o menos vale ver por decir yo o sea tampoco de momento todavía no es importante si se lanza hacia arriba será más importante si se lanza hacia abajo yo creo que hay un pacto de una agresión y lo que va a hacer va a ser esto veis esto que hay aquí tenemos como si fuera un hombro una cabeza descendiente y un hombro descendiente y luego se irá para arriba eso es lo que yo creo vale apelando a bueno pues no tampoco es esta pero bueno más o menos vale apelando a esta a esta forma de subir quisiera que llegase a esta pero bueno si es la otra tampoco le vamos a decir que no que para que no vamos a engañarnos bien en cuanto al resto del mercado algo muy curioso en etéreo vale porque os he dicho lo del hombro cabeza hombro en bitcoin aunque sea descendente aunque no sea una estructura imperfecta vale pues porque meter un sila está haciendo perfecta vale ha hecho un hombro hizo su cabeza y ahora que nos falta un poquito tal ir a cerrar gap y dónde está el gap de los futuros en en etéreo porque sí que existen futuros en etéreo vale aquí están ticket y no están muy lejos 2004 4293 están muy ahí ahí están muy pegaditos todavía no todavía no hay chicha ni limonada hombre sí 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 nuestro precio sube un poquito por encima que puede subir un poquito por encima y luego tiene que bajar pues se haría el hombro y para seguir ya veremos a ver dónde estamos nuestros nuestros esterium aquí pues bueno vamos a ver si nos deja si nos deja si cae el precio para luego cerrar más arriba y seguir ese hombro no lo sabemos como todavía no lo sabemos vamos a ver sábado baja veis mirar el volumen de ser volumen por eso los fines de semana pues bueno hay que dejarlo tranquilo hay que aprovechar para conocer a la familia y esas cosas que como digo yo muchas veces son hasta simpáticos bien en cuanto al resto del mercado las altcoins respondiendo de maravilla quizás no todas las que quisieron porque yo por ejemplo tengo hoy sé que se ha quedado parada jodía pero bueno no pasa nada porque tenemos otra que está muy bien avax después del soporte que hizo ayer pues muy bien ha salido disparada por el tp2 ni más ni más ni menos ni más ni menos pues ahí está más intentando hacer pues este canal y yo que tiene que esté lo que es la línea la roto pero hay que ir hay que ir a buscar una línea un poco más alta en función a este y yo creo que ya hoy llegará aquí tendrá que empezar a consolidar si vuelve a bajar bajará esta zona de soportito para volver a atacarlo depende de cómo lo haga pero muy muy bien está súper potente vr a que la precisamente la veíamos ayer porque la habéis pedido y decía que tenía que seguir subiendo lo ideal era cerrar una una vela que abrazarse pero bueno ésta lo está haciendo muy bien está intentando pasar esa línea de tendencia con toda la confluencia dura que tiene vamos a ver si no lo paga pero bueno hoy si la pasa sería fantástico sea genial atlas está funcionando muy bien bueno tenemos gala a mirar mirar mi foco se ha disparado un 52% una auténtica barbaridad o sea era 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 previsible porque tenía unos unos fundamentales fantásticos y ojo ha hecho nada dos días y ha salido disparado tremendo y yo no hubiera apostado porque porque hubiese salido disparar sino porque bueno hubiera hecho un poco más de banderita pero bueno sábado claro entonces bueno veis que tampoco el volumen bueno estamos te queda más de mediodía entonces puede irse a estos volúmenes altos pero bueno vamos a ver qué tal aguanta al islo está haciendo de maravilla lo ha hecho muy muy bien fijaros que la vela estamos en diario al si lo vemos en cuatro horas se ve casi mejor le pasó a la zona de resistencia vino y se apoyó justo tocó en estos máximos para para vale justo ahí fue donde se apoyó a partir de ahí para arriba y a seguir quizás le quede un movimiento más pero bueno yo ya a ver tiene potencia para hacer eso y sea por el máximo anterior lo ideal sería que aquí consolidarse porque si no fue y teniendo en cuenta igual que es sábado vale lo de siempre tlm 3 4 de lo mismo 12 por ciento lo está haciendo muy muy bien muy bien vale que ha hecho su vida consolido su vida deberá subir posiblemente un poquito más hasta esta zona y consolidar y ahí vamos a ver qué es lo que como juega como juega sus cartas debería de subir eso hasta esta zona de máximos consolidar y a partir de ahí pues ya ve iremos seguiremos viendo pues lo está haciendo bastante bien o gn origin protocol igual de maravilla vale que ha hecho un toque dos toques a la línea de tendencia y a las ya también aquí se ha juntado con todas las medias vale a partir de aquí primer punto importante al que tenía que llegar siguiente lo tenemos en la zona de resistencia en 139 aproximadamente vale tendrá que ir a por él mañana pasado ya veremos porque veis que el volumen igual está bajando necesitamos un poquito de más de chicha sí que es cierto que lo que he dicho antes vale que llegamos menos de la mitad del día con lo cual debería de subir bastante el volumen de punto donde estamos one con el primo one también el cr o también igual lo sigue haciendo de maravilla el tp2 lo está pasando que lo tengo yo aquí y no 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 marquen y los tp sobre esto no sé cuándo lo hice si lo hice el otro día ha llevado mucho tiempo sin ver sin verse o la verdad es que está de maravilla están que han generado un ecosistema de nuevo a muchas muchas novedades tiene y bueno pues del antiguo que cumplió de maravilla pues ahora lo nuevo está cumpliendo igual técnicamente suele ser bastante de marjete la cuestión es la torta que se va a meter después vale después de llegar al tp3 porque llegará hay que hay que medirla bien y ver qué se puede hacer ahí a lo mejor unos cortos ya veremos y bueno el resto del mercado está muy 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 bien muy bien bla 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 ya lo hemos visto atlas que estaba de maravilla también aquí pues eso a lo suyo está un poquito apego pegó unos subidos no es importantes pero es lo que es lina 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 su objetivo lo tiene aquí estos máximos anteriores que hay en la zona de 0 69 muy bien muy bien y o tx ahí están subiendo bastantes y en la parte negativa pues la verdad es que hay bien poco de sí que es cierto que bueno todo lo que sea por debajo yo de un 5% ya seis que lo considero bien poco porque pues eso factor y un rmr ft me al gorán perd a xs ramp super oh my god waves estelar slp cake bueno pues son valores que lo que lo que no hayan subido ahora lo van a subir después eso lo tengo muy muy claro fijaros que tenemos aquí maná blocks and sea y dex han subido mucho anteriormente pues ahora les toca recortar un poquito estos son valores fijaros que todos estos valores que aquí son valores que en jornadas normales suben ni más ni menos o sea son de los que mejor agua aguantó el tirón ahora vamos a ver que están esas otras al coins tirando más las que más tiran pero en el momento de esas paren les toca a éstas y bueno se van a ir alternando esto es así y luego contra el dólar se ha perdón contra el bitcoin mithril que se ha aportado de maravilla vamos a ponernos por porcentaje de cambio y seguramente aquí está un 62 por ciento power ledger un 40 por ciento guau por ejemplo fijaros que después de de esta caída que parecía que se iba un poquito a fundir y no 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 ha tirado muy bien el general muy bien mbox que sigue también igual en fin con mensurable alis gto o gn o nuevamente ya sabéis que a mí me gusta mogollón y bueno en general muy 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 bien en el lado negativo vamos a ponerlo correctamente pues bueno maná normal después del pepinazo que lleva ese que recorte un poquito y nos va a venir muy bien para poder buscar a lo mejor una entrada más adelante en algo eran aquí un pelín después del pepinazo que me metió pues ahora está sufriendo un poquito a ver si es capaz de remontar hombre claro el paje está en una zona de resistencia y después de haber caído haber sufrido un rechace tan brutal pero bueno todo este volumen de intercambio está ahí o sea que es una realidad en cualquier momento va a salir hacia arriba los axis bueno pues pero es que son muy poquitos muy poquito porcentaje es decir prácticamente no no es que un 1% de nave eso no es nada vale es más interesante en ave por ejemplo en la búsqueda del punto de salida ya tenemos aquí un suelo aquí tenemos otro en el momento que venga aquí empiece a romper la línea de tendencia pues es donde tendrá una entrada muy 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 buena ripple pues igual a pesar de la que ha caído fijaros con la que ha caído esto es súper importante vale como se ha mantenido ripper se está manteniendo de maravilla vale ya tiene ya ya va a tener yo no sé vamos a ver el oling one quiero ver el oling juan puede tener en breve efectivamente en breve vamos a empezar a tener cruce de medias 1 2 3 4 vale muy rápida o sea es está para está para darle un juguito está para darle un juguito como poco para darle un 20 22 por ciento para ir a esta zona de juguito un 20 por ciento muy rico entonces bueno yo creo que se va a ir más arriba evidentemente pero tampoco vamos a echar las campanas aún pero bueno es sábado disfrutar el sábado esta noche nos vemos si tenéis alguna petición especial me lo ponéis por los comentarios y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y como digo yo lo ponéis en un 20 22 por ciento 1 es una petición especial me lo ponéis en mi esté para darle un 20 22 por ciento y tengo un 20.0001 es una petición especial me lo ponéis en un 21 23 por ciento y entonces sí el que no lo ponéis es una petición yo